¿Sabes cómo se dicen estas cosas en español? ¿Sabes cómo se dice esta? Muy bien. Mesa. Esta. Silla. ¿Qué hay de esta? Televisor. ¿Y esta? Computadora. ¿Cómo le llamamos a esto? Cortinas. ¿Qué hay de esto? Ventanas. ¿Sabes cómo le llamamos a esto? Puerta. ¿Y a esto? Sillón. ¿Qué hay de esto? Lámpara. ¿Sabes cómo le llamamos a esto? Reloj. No te olvides de dar like and subscribe. Comenta en la parte de abajo si adivinaste alguno. ¿Qué hay de esto? No te olvides de dejar que se acones a la puerta alẤño, hasta las que van a usar la cláctica. ¿Qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? www.un blues.